Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy les enseñaremos a preparar un clásico, el Screwdriver. Es simplemente vodka y jugo de naranja. El vodka que ustedes utilicen puede ser cualquiera. Yo estoy utilizando Grey Goose. Grey Goose es un vodka francés. Vamos a comenzar con una onza de vodka. Luego llenamos con jugo de naranja. Y para hacerlo apropiadamente vamos a decorarlo con una naranja. Les voy a enseñar una variación. Vamos a hacer un pequeño triángulo de naranja. Para hacer este pequeño triángulo comenzamos con la naranja, cortamos los dos extremos, luego cortamos al centro para crear medias lunas. Luego la media luna la cortamos justo a la mitad. Ese pequeño triángulo le hacemos una pequeña incisión que va a ser la parte que se va a mantener enganchada contra el borde del vaso. Ahora decoramos. Y luego colocamos el sorbete en el lado opuesto para crear balance. Gracias y nos vemos en el siguiente video.